Prácticamente en los últimos tiempos hay una pequeña división entre las cooperativas. Hay dos cabezas, otro es el hermano Wild Pie y el otro es el hermano Astoraic. Pero sobre todo nosotros, como autoridades nacionales, trabajamos con todos los sectores. Con los dos sectores no es nuestro problema esa división. Una división interna de las cooperativas del departamento de Potosí. Yo sobre todo por el bien de mis hermanos cooperativistas, de los socios, socias que tanto necesitamos de coordinar para buscar áreas de trabajo, para buscar desarrollo económico, social para mis cooperativas. Yo le llamo a la unidad granítica, monolítica de mis hermanos, de un solo agarrado de la mano porque finalmente nuestra causa, nuestra lucha de los cooperativistas revolucionarios es una sola. Están bajo los socavones en el Cerro Rico de Potosí, también en las áreas dispersas, en las comunidades. Ha crecido este último tiempo las cooperativas, han llegado más de 60, pasó 70 cooperativas en el departamento de Potosí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos más desarrollo. El Estado también tiene que definirse para apoyar. ¿Cómo va a apoyar al sistema cooperativo? Porque definitivamente no solamente puede apoyar a la estatal o a la privada, porque también tiene que apoyar a los tres sectores porque constitucionalmente somos reconocidos los tres sectores. Y eso precisamente el día de mañana se va a aterrizar con nuestro hermano presidente que va a llegar a las 8 de la mañana y hablar pues con todos los sectores y planificarnos ya a la diversificación, a la industrialización de nuestros recursos naturales renovables, no renovables, sobre todo los minerales que tenemos en el departamento de Potosí. Potosí es puntal. Además tenemos una deuda histórica en Potosí. Décadas, décadas hemos dado divisas al Estado plurinacional de Bolivia. Antes saquearon los recursos naturales a la cabeza del presidente de un republicano que era Boni Sánchez de Lozada. Privatizó las minas y además era un presidente de la república, al mismo tiempo era empresario privado en Bolivia. Pero saquearon irracionablemente. Dejaron ahora hoy por hoy, ahí está cómo está Caballo Blanco, cómo está aquí Plaipo, en fines. Entonces, ahora ha cambiado. Gracias a la nacionalización tenemos recursos naturales. Hay que seguir trabajando, hay que inyectar económicamente y trabajaremos siempre al servicio de las bases, al servicio de los cooperativistas mineros. Gracias. Gracias. Gracias.